Hospitales departamentales y regionales contarán con equipos Holter para el monitoreo continuo de la actividad eléctrica del corazón. El Ministerio de Salud inició la distribución para fortalecer la atención a pacientes cardíacos. Esto una vez más acerca la atención especializada de los pacientes que requieren estos estudios para poder realmente llegar a un diagnóstico certero y a un tratamiento. Esto también forma parte del hacer un estudio de ritmo cardíaco de lo que es un protocolo para implantar marcapasos, pues que también nuestro país lo pone de manera gratuita. Los pacientes que requieren de la colocación de un marcapasos se les ubica el Holter durante 24 horas. Luego el especialista evalúa la actividad cardíaca y su tratamiento. Vamos a hacer la entrega de 34 equipos, que ha sido una inversión de 737 mil córdobas que nuestro buen gobierno está invirtiendo en salud. Con estos estudios nosotros podemos diagnosticar los trastornos de la conducción, los trastornos del ritmo que tienen los pacientes y pues así poderles salvar la vida. El día de hoy tenemos 700 pacientes que están demandando dichos estudios y por supuesto ya con esto podemos darle respuesta y poder acercar más la salud especializada a cada uno de esos pacientes y por supuesto mejorarles la calidad de vida. El MinSA reporta que una de las primeras causas de atención son las enfermedades crónicas, entre ellas la hipertensión arterial y padecimientos cardíacos. Y para atender a los pacientes requieren de este tipo de estudios. Este tipo de exámenes en clínicas privadas tienen un valor de 120 a 150 dólares. María Nuevo Leraus, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.